Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino, tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras si está escrito en mi corazón Y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal, tu nombre tan inoportuno no sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento, es así que estoy adormecido en el mar de ilusión, es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Tu nombre me tiene perdida, vagando en un mar de ilusión, tu nombre me tiene perdida, vagando en un mar de ilusión. Yo nunca me doy por vencido, yo nunca me rindo, al menos por hoy. Y es así que trato de contarte todo esto que siento, y es así que estoy adormecido en el mar de ilusión, es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos, es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz, es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Todo se termina, todo menos vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!